Estimados seguidores, con tristeza informamos sobre un violento suceso ocurrido en Ventanas la noche del pasado sábado. Las calles Ernesto Briones y Pacífico Gordillo fueron testigos de un ataque al estilo sicariato. La víctima, un joven identificado como Alexander Rosado, más conocido en su comunidad como Alex el King. Alexander no solo era conocido por su apodo, sino también por su pasión por el canto de género urbano. Su temprana partida ha dejado un vacío en el corazón de quienes lo conocieron y apreciaron su talento musical. Desde aquí extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Alexander Rosado. La comunidad de Ventanas y en particular los amantes del género urbano están de luto por esta pérdida. Las autoridades ya están trabajando en el caso para dar con los responsables y esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso. Hasta la próxima.